Hola chicas, ¿cómo están? Hoy vengo otra vez con otro videito así en pijama ya lo habrán notado en el video anterior o en el video que siga no sé en qué momento lo voy a subir y en qué orden hoy vengo con un pedido especial para Pauli esto me pidió que hiciera un look para que ella pudiera ver cómo se utilizan los cuartetos de sombras de Hebo porque no sabe cómo usarlos estos cuartetos suelen venir en gamados, en estos colorcitos así que le voy a hacer un look usando los cuatro colores solamente voy a usar esto y el look va a ser de los ojos le voy a agregar un labial bien sencillo, pero nada más así que vamos rápido con el video es un look súper rápido y sencillo para que lo pueda hacer recuerden que de la forma que yo combine ustedes pueden combinar con otros colores o pueden animarse y probar así que vamos con el video y nos vemos después bueno chicas la paleta que voy a usar yo hoy es la paleta número 15 de Hebo de las sombras compactas por 4 es en tonos rosas y violetas estos son los colores les quiero mostrar como es la pigmentación de todos los tonos son bastante pasteles ahí tienen los colores no son nada polvosas y son bastante claritas porque son pasteles pero súper mate así que vamos a hacer un look bien tranquilito bueno para empezar ustedes saben que vamos a colocar una prebase en el párpado para que nos dure más el color y con un pincel de estos redonditos si yo voy a usar en este caso este cortito vamos a tomar el color más clarito en este caso va a ser este rosita color casi piel huesito vamos a tomar un poquito y lo vamos a colocar en lo que es la zona del lagrimal que la zona se vean que la zona se vean el que nos dure más el color se vean que la zona mucho que la zona se vean el papel bien suavecito solo para darle un poco de iluminación una vez que se muestro y espero que tenga muy buena luz no se que tal se esta viendo vamos a tomar el rosa mas oscurito que es este de aca con el mismo pincel y vamos a maquillar todo el párpado y vamos a fundir con el tono que pusimos en el animal una vez que hicimos eso con el violeta mas clarito vamos a marcar lo que es la profundidad del ojo pero no para marcarla sino vamos a poner solo en la parte de arriba el violeta para dar un tono mas especial a esa rosa y que no sea tan... no se si me explique para intensificar un poco mas el color pero a la vez darle luminosidad tambien no se si me explique y vamos a difuminar bien con el color rosa de abajo ahora por último con el violeta más oscuro lo que vamos a hacer es intensificar un poco la parte exterior del ojo y unirla a la parte violeta más clarita siempre utilizando el mismo pincel que sea bien chiquito para poder controlar las partes donde queremos colocar el color y vamos a difuminar muy bien una vez que tenemos hecho eso lo que vamos a hacer es tomar con un pincel un poco más grande para no hacer tanta presión el color otra vez que pusimos en el lagrimal, el más clarito y vamos a utilizarlo como iluminador vamos a difuminar muy bien para que no se noten las diferencias de colores ahora lo que vamos a hacer es definir un poco más las cejas con un tono marrón bien oscuro para enmarcar bien la mirada yo voy a utilizar este tonito de la paleta del cuarteto de Abom es la paleta ART COLLECTION y vamos a definir un poco la ceja si es necesario le ponen un poquito de gel transparente para terminar el look vamos a poner un poco de delineador negro en la línea de agua solo hasta la mitad del ojo y vamos a hacer esa expresión como de ojo catuno también vamos a hacer desde la mitad del ojo hacia afuera en la parte en el párpado de arriba en el párpado superior para rasgar más el ojo y vamos a llevarlo bien finito hacia el delineador con el mismo lápiz porque queremos que sea muy sutil ahora con un pincel mucho más chiquito que puede ser uno así redondito o cuadradito vamos a tomar el color rosa y vamos a hacer una línea muy finita en el párpado inferior en la parte donde no pusimos delineador para iluminar y en la parte donde pusimos el alineador vamos a poner el violeta más oscuro para terminar el look vamos a usar un poco de máscara negra muy poquito que se me va bastante sutil y para finalizar sé que me va a quedar muy engamado pero voy a utilizar un labial en este caso estoy usando el de IDI es el tono 03 03 de IDI en este color y nos vamos a topicar los labios y vamos a difuminar con el dedo para que parezca más natural y listo este es todo el look con nuestra paletita y ya bueno chicas espero que les haya gustado este look un poco rápido espero que lo hayan notado bien porque me falta una de las luces pero prometo que voy a volver otra vez con la luz que ya habíamos logrado que era muy 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 buena espero que les haya gustado si no están suscritos al canal den click al botoncito verde de arriba para que les lleguen todos los videos actualizados cuando los suba a la página de inicio de su youtube comenten abajo para pedir para comentar si les gustó si no les gustó el look o solamente para vosotras saludar agrémenme en facebook así podemos vernos más podemos hablar jugar los huevitos en facebook podemos no sé comentar y compartir fotos y ustedes me pueden pedir cosas como hizo Paula que me mandó las fotos por facebook de sus paletas yo tengo estos colores y bueno más o menos se asemejan así que espero que les haya gustado el look y nada chicas nos vemos en el próximo video chau 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 chau